Te conocí en Japón, de lejos yo te vi Y yo no lo pensé, solo a ti te miré, no pude resistir Caminaste hacia mí, yo te vi venir No supe qué hacer, te vi, me congelé, tú eres para mí Y aunque te vi, fortuna mía, estar contigo noche y día En lo bajo y en la cima, eres fuego y gasolina Eres tú la que se ríe sin parar Eres tú con quien me gusta dialogar Eres tú la primera que voy a amar Para bien o para mal, siempre estás, aquí estás Conocerte sin parar, ver tu sonrisa Al bailar en tu perfume, embriagarme el resto de mi vida Contigo voy a saber nada más Te conocí en Japón, de lejos yo te vi Y yo no lo pensé, solo a ti te miré, no pude resistir Caminaste hacia mí, yo te vi venir No supe qué hacer, te vi, me congelé, tú eres para mí Nada se compara a lo que me hace sentir Es correr, es correr, gritar, vivir Besar el cielo y rezar por mí, recen por mí ¿Por qué? ¿Por qué me vaya bien contigo? ¿Por qué? ¿Por qué se va bien este delito? ¿Por qué? Por correr esta pista solito ¿Por qué? Por ponerme borracho contigo Siempre contigo, nunca sin ti Dame una vida y ven a vivir Te conocí en Japón, de lejos yo te vi Y yo no lo pensé, solo a ti te miré, no pude resistir Caminaste hacia mí, te vi venir No supe qué hacer, te vi, me congelé, tú eres para mí Migo yo te oí Que de los pedidos Migo yo te oí 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 Gracias por ver el video.